Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Itaca Entre Libros, bienvenidos al taller de mi padre, yo soy Juan Martínez Miguel y estamos hoy en nuestra primera apertura de caja, porque nos ha llegado un nuevo envío desde Madrid, desde Casa de Libro. Así es, y este no fue todo paseo por Europa como el anterior, así que este llegó bastante más rápido. Sí, les cuento mientras voltea la caja, el anterior hizo escala en Leipzig, pensábamos que iba a ser todavía escala en Bruselas, pero ya de Leipzig llegó a Cincinnati y de Cincinnati a México, este nada más llegó de Madrid a México y fue todo mucho más sencillo. ¿Quiere hablar primero de sus volúmenes? Bueno, los libros que yo pedí fueron casi, en su mayoría, José José J. de Lañeta. Este editorial me parece bastante bonita su edición, los materiales con los que están hechas las pastas, incluso la impresión me parece de bastante calidad. Son libros que aquí en México no se consiguen. De hecho, para encontrarlos en la página de la Casa de Libro es un problema porque no aparecen como tal con la editorial, uno tiene que estarlos cazando por tema, a veces por autor, o simplemente uno debe tener la suerte para encontrarlos. Algunos vienen retractilados, otros no. Uno es el sentido espiritual de los mitos de Michel Clermont. No lo he leído, pero es un tema que es, bueno, ya sabía que a mí me gusta mucho todo lo que está relacionado con los mitos, la mitología, los simbolismos, etcétera. Y también pedí esos dos tomos de Mujeres Místicas, los 15-18 y Mujeres Místicas a época medieval. Yo no lo sabía, yo no conocía sobre esta colección, pero Juan sabe un poco más sobre esta colección de los místicos. Sí, esta colección, a mí un título que me ha gustado mucho en particular es El Peregrino Querubínico de Ángelus Ilesius. Es un libro maravilloso porque, como ustedes pueden ver, voy a tomar un momento el libro, es bastante portable, entonces lo puede uno llevar aquí en el bolsillo. Y además, no es solamente, voy a empezar a utilizar términos lingüísticos, no es el contenido, es también el continente. También, además de este formato tan práctico, el contenido que tienen no se encuentra en cualquier otra editorial. Es difícil que alguien imprima, sobre todo, textos de Mística. Entonces, Olañeta es una oportunidad maravillosa para quien esté interesado en el tema. Sí, lo que me gusta de Olañeta es que tiene temas que no hay en ningún otro editorial. Son casi todos los que he comprado de este editorial tienen que ver con mitología, con la Edad Media, mística. Por ejemplo, este es mitología zoológica. Por lo que... Bueno, otro problema con estos libros en la página de la Casa de Libros es que no tienen una sinopsis muy completa de los libros, entonces uno tiene que a veces echar un volado para ver qué le llega. Bueno, cuando uno conoce uno el título, cuando uno ya conoce más o menos el título, ya sabe más o menos a lo que se atiende. Este me parece, si no me equivoco, debe ser una especie de bestiario o de mitología comparada. Entonces, pues son temas que en México y en otras editoriales es muy difícil conseguir. Y estos libros cuando llegan a México, llegan un poco caros y si se consiguen, se consiguen generalmente con colofón. Colofón, sí, es quien los importa. Pero yo no he visto estos libros en el fondo de cultura vulgar. Todos los que he conseguido están colofón o por importación. Entonces, pues es una buena opción si uno tiene interés en este tipo de libros. Otro que conseguí fue uno de cada uno de los libros, Castalia, Cuántos de la Edad Media. Castalia es una editorial bastante económica española. Compré este porque cuando Castalia tiene estance en las ferias de libro o en el remate del luxe aquí en México, generalmente tiene libros muy especializados, que son casi siempre sobre temas lingüísticos o literarios, pero muy específicos. Entonces, es que me parece una buena oportunidad. No me pareció muy caro. Y pues siempre es una buena opción pedir este tipo de libros en la Casa del Libro de España. Ahora hablaré yo de los tres tomos que pedí. Son tres tomos de poesía. En este momento estoy enfocado a estudiar la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, todos son del mismo tema. Tenemos por ejemplo aquí Cenotafio, que es una antología que cubre 40 años de la obra de Jaime Siles. Siles es un poeta que empezó a escribir a fines de los años 60, que lo ha seguido haciendo durante toda su vida. Es un poeta bastante importante y como lo he leído yo muy poco, quisiera ahondar más en su estudio. Los otros dos son de Feregin Ferrer. Es un poeta catalán que desde hace mucho tiempo casi toda su obra está precisamente en esa lengua catalana. Entonces, Rapsodia, que es este poemario que imprime Austral, que está reinventando esta colección de más de mil números que llegó a tener, es el primer libro en español que él hacía después de unos 40, 45 años de escribir exclusivamente en catalán. Entonces, se titula Rapsodia. Es un poema dividido en en varios cantos y pues veremos qué tal, qué tal escribe en su vuelta al idioma español. Y tenemos también Espejo, Espacio y Apariciones del Editorial Visor, que está en una edición bilingüe, donde tenemos el texto catalán de un lado, el texto español en frente. Entonces, también nos permite ver, pues, si sabemos catalán. No, no es el caso, me parece. Ni él ni yo. Pero, si sabemos catalán, de enterarnos qué era lo que quería decir de primera mano y, si no, de poder leer la traducción. Estos dos libros en particular, los de Jim Ferrer, ya no se encontraban aquí en México, estaban agotados por el momento en distintas librerías y el de Jaime Siles, de plano, no había sido importado. Entonces, por ejemplo, Rapsodia salió un poco más barato de lo que hubiera costado aquí en México. Pero, en cambio, Espejo, Espacio y Apariciones. Es un libro que salió ligeramente caro, 50, 60 pesos, pero, pues, también por la comodidad de que lleguen a casa. Es un gran plus que tiene esta modalidad. También había pedido con nosotros, David Berea, saludos de nuevo, un libro de la biblioteca Castro. Qué lástima que no lo hayamos podido mostrar en este momento. Seguramente ya en la edición quedará el video de cuando sacamos por primera vez los libros, que reúne obras teatrales tanto de Rey de Artieda como de Cristóbal de Viruez y Ricardo Turia, poetas dramáticos del Renacimiento en Valencia. Entonces, estas ediciones de Biblioteca de Castro están también muy bien cuidadas. Tienen a un equipo muy amplio realizando las investigaciones que se llevan a cabo para presentar un volumen que permita al mismo tiempo conocer a los autores, conocer estas obras, pero también al investigador tener una fuente confiable para hacer estudios al respecto. Esta ha sido nuestra primera apertura de caja. Esperamos que les haya gustado y que continúen viendo nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, por favor, háganoslo llegar y nos despedimos por ahora. Y no olviden suscribirse y darle like al video. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!